Bueno, hola, muy buenas a todos. Otro fin de semana más, muy especial además. Un fin de semana en el que, si estos días hemos estado hablando de cosas muy técnicas, de jueces, de técnicas de control mental, de diseño de campo y tal, hoy toca hablar de cacharritos. Somos unos frikis de los cacharritos y ¿quién mejor que un tío como Josecho? Un ex capitán de barco que nos va a traer desde su guarida muchos de los juguetes que tanto se le solicita desde todas las partes del mundo y vaya por delante que lo hace por afición, porque él no se dedica a esto profesionalmente y es simplemente un hobby, una excusa para conocer a más gente y disfrutar de este camino. que es el fiel target y el hunting, pues de otra manera distinta, que es con los cachivaches. Muy buenas, Josechos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. ¿No se te oye? ¿No se me oye? No, no se te oye en absoluto. A ver. Uy, espera, 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 que soy yo que me he desconectado el cable, que soy un capullo. A ver, a ver, ¿qué tal, Josechos? ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Qué tal? Bien, ¿qué oyes? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, todo bien aquí, como siempre. Oye, veo que has limpiado la mesa. Sí, sí, es que de vez en cuando le pego un repaso, limpio todo, está todo, no veis el alrededor, pero está todo limpito. Lo que pasa es que en un día o dos ya está todo lleno de polvo y de trastos, cachos y historias. Pero bueno, siempre. Joséchos, para que te conozcan un poquito de dónde vienes tú, tu trayectoria y demás, me gustaría que contases la anécdota de esa primera vez, no hace mucho tiempo, que cayó una carabina en tu mano y por qué. Y luego ya hablaremos de los mundiales a los que ha sido, campeonatos de Europa y todo ese tipo de competiciones, pero ¿por qué cayó una carabina en tu mano? Bueno, esto tú ya lo has oído más de una vez. Yo al barco me solía llevar canarios, pájaros, unos canarios. Solía llevar una pareja y volvía con un montón. Y uno de los viajes vine con 14 canarios y el día de llegar, pues nada, los tenía en una pajarera en el jardín y nada, al día siguiente me fui para el barco y ya me llamó a mitad, me llamó la mujer, que había unos gatos al lado de la pajarera y tal. Y bueno, pues me habían matado nueve canarios. Claro, eran canarios que en el barco yo estaba todo el día con ellos y estaba, tenía dos o tres, siempre los amaestraba y hacía cosas con ellos, los podía soltar y tal. Y a raíz de eso le dije a mi yerno, oye, cómprame la carabina más potente que encuentres por ahí, en una armería que encuentre aquí al lado. Y me trajo la carabina que luego no la utilicé con los gatos, pero ya me quedó en casa. Y de ahí ya me quedé. Te arrepentiste, ¿verdad? Sí, me arrepentí, pero bueno, pero la carabina se quedó aquí. Era una norica, era una carabina muy putre. ¿Y cómo pasaste al tema este de ya de las carabinas tipo PP y demás? Bueno, porque el cuñado de uno que trabajaba en tierra, en la oficina, pues se dedicaba a esto. Tú ya lo has conocido, Fernando. Entonces yo empecé con aquello y bueno, pues había cosas que eran interesantes. Oye, una seta, pues una seta a la gente le parecía una cosa muy rara. Y empecé a hacer cosas, a hacer y ya me fui metiendo. Y bueno, me gusta tanto disparar como hacer historias, o sea, como hacer cosas. Modifico carabinas, hago piezas. Por ejemplo, esa carabina que estáis viendo ahora aquí, esa yo prácticamente no la he llegado a utilizar. La he, una Challenger que la compré no hace mucho, esa. La compré no hace mucho, la pregunto. Y bueno, no la utilizaba y la vendí sin usarla. No la llegué a utilizar, la vendí nuevita. Y me compré otra. Después de haberle hecho la seta y el pistolet. Sí, la seta y la carrillera que en esa foto no está. Ajá. Pero sí, me pareto. La encamicé, le hice una serie de cosas. Y está por aquí, ya sabes. La tiene. Sí. Aparte, Josécho, de lo que es la culata de trabajar en madera, estás trabajando también en aluminio, ¿no? Porque esto también lo has hecho tú, ¿verdad? Sí, yo esa Challenger que has visto ahí en la foto, yo compré la acción. El resto me lo hice yo. Es que continuamente voy cambiando cosas. O sea, yo empecé haciendo un, por ejemplo, la carrillera, empecé haciendo un modelo, pero con el transcurso del tiempo vas cambiando, vas modificando cosas. Yo siempre primo lo práctico a lo estético. Siempre empiezas un... No sé si creerte, Josécho, porque eres meticuloso tú con lo estético hasta la obsesión. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que las chapuzas salen solas, ¿no? Hay que buscarlas que a la mínima te sale. Para las chapuzas estoy yo. Una pregunta, Josécho. El borde este del puño, en la talonera, los tiradores top que te piden pistolet, ¿te piden talonera en el pistolet? La talonera es que una cosa es lo que tú vayas a hacer con un estándar. Por ejemplo, un pistolet con la talonera regulable es un pistolet que puede valer para varias personas. Distintas manos, distintas... Yo no soy muy partidario de talonera regulable. Soy partidario de pistolet para una persona. Cuando uno ya está en un nivel de estos, que todo el mundo tiene tarabina personalizada y tal, yo lo que intento hacer es un pistolet para mi mano o para la mano de mi amigo tal o lo que sea. Hago para una mano concreta. ¿Que a otra mano no le vale? Bueno, pues sí. Pero yo siempre me hago... Yo, por ejemplo, este que lo he rechazado. Este está para mi mano. A ver si lo veis. Así. Este, por ejemplo, está para mi mano. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora te veo. Te estaba mostrando lo otro. Vale, sí, te veo. Está para mi mano. Bueno, igual una mano más pequeña no le va a valer. Una mano más grande tampoco. Para mi mano, sí. Yo tengo una mano más o menos estándar. Lo más... No, no, perdona. Tienes una mano más o menos estándar de pescador. De las de pelotar y que te doy una hostia y te sobra productor para dar la vuelta. Perdona. Las hay más grandes. Pero bueno, yo intento que sea para mi mano. O sea, o cuando te echo pa' ti, pues pa' ti. O pa' otro de pie o tal. Siempre una forma personalizada. La carrillera, por ejemplo, es más estándar, vale para más gente. También te encuentras con gente que tiene una cara que necesita una carrillera enorme. O gente que tiene la cara muy pequeñita, una chica o tal. ¿Tienes por ahí alguna carrillera para enseñarnos? Mira, la que hace juego con esta. Esta la hice yo para mí. Acércala un poquito más. Si apreciáis esto, esto es donde yo pongo el pómulo. El pómulo yo lo pongo aquí. Aquí me viene el papo de la cara. Esto me queda así. Es muy sencillita, muy escueta. Esta no es nada del otro mundo. Esta es bastante sencilla. Pero bueno, a mí me resulta muy funcional. Pones la cara siempre en el mismo sitio. José, una pregunta. Has hablado de que a lo mejor algún amigo te pide, oye, hazme un pistolet para mí. Y los que tenemos la posibilidad y la fortuna de poder acercarnos a tu casa, que por cierto siempre nos acoge de maravilla, con el cafetito por delante. Cuando no, alguna copa de coñá o de orujo de hace 50 años o cosas así, es que este tío es la leche. Bueno, el caso es que, ¿y qué ocurre con la gente, por ejemplo, de otro país o de Andalucía? ¿Cómo sabes tú el tamaño al que le tienes que hacer el pistolet? A ver, yo normalmente, es que para hacer una cosa muy personalizada no vale solo con las medidas. Yo con esta medida de la mano, con esto de aquí del ancho, la largura del dedo, tengo una idea. Pero las manos agarran distinto a otras con otras. Entonces, tienes que, yo lo que suelo hacer es, hago lo que yo creo que le va a funcionar y luego sin darse la mando. Mira, por ejemplo, la última que estoy haciendo, que es para un amigo de Madrid, es una pelota para hunting. Esto, esto está muy gordo, estoy haciendo todo. Entonces, yo le hice, este pistolet, no sé si lo veis, que está, es para una TX200. El pistolet lo desplazo, me gusta mucho el pistolet. Lo sacas. Entonces, esto lo hice como para su mano y luego se lo mandé. Normalmente, siempre lo mando bastante gordo. Luego siempre lo tengo, ya cuento con eso. Porque quitar se puede, poner es más difícil. Mi forma de ver el pistolet es, hay gente que tiene costumbre de agarrar mucho el pistolet. O sea, agarra la carabina por el pistolet y agarra mucho. Yo creo que la mano en el pistolet tiene que estar descansada la mano, ni apretando ni nada. O sea, la mano tiene que estar muerta. El dedo del gatillo es el único que se tiene que mover. Entonces, ya veis como me agarra así la mano. La mano está relajada. Si tiene que estar apretada, ya tienes que estar apretando músculo. Lo ideal es que la mano muerta quede a la medida. O sea, te quede sujeta en el pistolet descansando en el pistolet. Esta ya me la ha devuelto, ya le he hecho los ajustes y ya está. Una pregunta. ¿Los tiradores top son muy paranoicos con estas cosas? Sí. ¿Son muy que se vuelven majaras con estas cosas? Es que, vamos a ver. Cuando un tirador, mi forma de ver las cosas, cuando un tirador empieza en esto del FT, lo primero que yo creo que hay que hacer es utilizar matemáticas. En una tirada, en una competición de FT, hay un porcentaje de disparos que son en postura FT, sentado, otro en rodillas y otro porcentaje de pie. Las forzadas ya son otra historia. Pero lo primero que hay que intentar es, en postura FT, coger una buena postura y que a la hora de estar apuntando a un blanco, tú no te salgas del kill zone. O sea, yo lo que intento es que en una calle yo me pongo a apuntar a un blanco y yo pueda estar cinco minutos apuntando a ese blanco sin moverme del kill zone y estar descansado, o sea, estar relajado. Que no me canse el estar apuntando. Eso es lo ideal, que es la forma que tienes de rentabilizar los tiros. Para eso, lo que hay que hacer es tener una postura de tiro correcta. La mayoría de los tiradores tienen muchas carencias a la hora de tener una buena postura de tiro. Están cansados, se cansan, es que yo estoy echado para atrás, estoy echado para adelante. Entonces, tienes que acondicionar tu equipo a tu físico, a tu forma y estar cómodo. Tienes que intentar estar cómodo. Una vez que consigues una buena postura de tiro en postura FT, sentado, ya te vas a de rodillas, a mejorar tu postura de rodillas, incluso tu postura de pie, etc. Pero, en esto, el 80% es la postura de tiro. O sea, lo cómodo que estés tirando, lo acomodado que tengas el equipo a ti, eso es primordial. Ahora, estamos viendo una fotografía tuya en la que estás sentado en posición de field target y podéis ver cómo mete el brazo por debajo de lo que es la acción y el brazo se apoya en la seta y la seta sobre la rodilla. Es una forma muy característica de tirar de josecho. Y si os dais cuenta también, la cabeza o el cuello está prácticamente recto. Incluso en la otra fotografía, en la que estabas de pie y de ir a ella, se aprecia muy bien ese concepto que tú has dicho de estar descansado. Y aquí se te ve como la espalda está bastante recta. Quizás tienes el hombro un poquito levantado. Me da la sensación. Son ya antiguas, casi mil años. Esas fotos ahora ha cambiado bastante. Esas fotos, mira, en esa foto que estás viendo ahora, aunque no se aprecie, yo tengo el cuello un poco encogido. Sí, tienes el hombro derecho un poco levantado. Eso es. Entonces, eso es un error. Por ejemplo, la cabeza tiene que estar erguida. Tú tienes que estar relajado, como si estuvieras de pie de forma normal. Si estás agachando la cabeza o buscando el objetivo tal, ya estás perdiendo. Tienes que estar relajado. Eso, claro. Por ejemplo, la altura, o sea, la distancia de centro de cañón a centro de visor es muy importante. Yo ando con 9,2 o 9,3. 9,2. Sí, sí, yo ando con 9,2. No está mal. ¿Y los clics en las cortas, cómo lo llevas? No, bien, bien. Tengo, hombre, para 8 metros me parece que tengo ciento treinta y tantos. Bueno, menos mal que ya 8 metros en FT ya no se hace. Eso era antes. Ya, ya, ya. Pero bueno, en 9 metros tengo alguno menos. Tendré 116. Esta fotografía, por ejemplo, es de Italia. ¿Puede ser del europeo de Italia? Sí. Esa es de Italia. ¿Qué tal con el calor y la chaqueta de tiro? Hombre, el calor y la chaqueta de tiro se lleva bastante mal, pero es que una vez que te acostumbras a la chaqueta de tiro, tirar sin chaqueta de tiro ya a mí ya me resulta imposible. O sea, no le doy. Yo ya estoy, tengo todo acondicionado a la chaqueta de tiro, que en realidad en postura FT lo que a mí me ayuda es la parte del hombro. El resto de la chaqueta lo único que me da es calor. Pero si voy a ir a competiciones o olvidárseme la chaqueta y ser un desastre. Sí, está ya tan claro, porque todos los ajustes, incluso la anchura, ¿verdad?, de lo que es la ravera, la anchura de todo viene al grosor que te da además la chaqueta, ¿verdad? No te casa. Luego, mira, en esta foto, en la anterior, salía esta. Sale, por ejemplo, una seta, lo que es la seta, es una stair que tiene un mecanismo de Rowan. Eso es. Esta seta, por ejemplo, yo he hecho unas cuantas, es muy bonita, cuando pliegas la seta el mecanismo no se ve, queda la seta integrada con la carabina y tal, pero me parece una clase, yo procuro no hacer eso, bueno, hace tiempos que no hago ninguna. Hago más este tipo patín. Esta ya está, la estoy restaurando ahora, pero esto es mucho más práctico que eso. Ese es el pistole de una que tenía yo. Como veis yo, casi todos los pistoles que hago ahora, los hago para poner el dedo en vertical. O sea, el dedo asado a un costado, ya no, apenas, apenas hago. Algún, alguna vez, para mí, que tiene uno raro y tal, pues bueno, pero ya veis que casi todos son con el dedo en vertical. Y el pistolet un poco desplazado. Sí, yo el pistolet desplazado, por ejemplo, lo veo que es una gran idea y, por supuesto, el pulgar hacia, o sea, por arriba, sin dudísima alguna, por arriba. José Cho, a nivel de competición, ¿cuál es la competición en la que más blancos has derribado? Competición, hablamos, en la que fuera chunga. Yo, una vez, lo más que he tirado ha sido 46. ¿46? 46. Fue en Asturias, en el Open de Tineo, me parece. Ya no me acuerdo muy bien. Pero es que, a ver... Y tu media, así que sueles decir, bueno, dentro de lo normal, ¿cuánto es? Hombre, yo normalmente, si estoy normal, que muchas veces no lo estoy, tú y yo más o menos, ya sabes que siempre ando con muchos líos y suelo estar más a otras cosas que a la competición. Pero ya, yo debo pasar de 40. Debo pasar de 40. 42, no me tenía que mantener ahí. ¿Por qué muchas veces no llego, me quedo en 38, 39 o tal? Porque estás a otras cosas. En una competición tienes que estar a la competición. Y estás montando, sube, monte para arriba, monte para abajo, tal. Llega la hora de la competición y ya como que no estás muy allá. Porque yo ya tengo mis años. Claro, ¿cuántos años tiene José Cho? ¿Hay donde le habéis hecho un chaval? Yo tengo 67, bueno, voy a hacer 67 dentro de mes y pico. Casi no. Claro, José Cho, a lo que se está refiriendo es, por ejemplo, las competiciones de la Liga de Euskadi, en las que todos colaboramos en Monta Blanco, con esto, con lo otro, tal. Y, claro, las veces que además a lo mejor le toca a él de diseñador, luego cuando se pone a tirar, hay mucho desgaste físico. José Cho, en esta carabina de aquí, esto yo sé que les va a gustar a muchos. Si nos fijamos en la rueda de paralaje, ¿qué es lo que lleva ahí? Mira, yo ahí hace tiempo, ya no sé cuántos años hace, yo la rueda de paralaje la sujeto con imanes. Entonces, yo el tema de los imanes, yo la primera vez que lo puse, vi que se me caía la rueda de paralaje, pues en una tirada normal, en una competición normal, se me caía 7, 8, 9 veces. ¿Por qué se me caía? Porque le doy con la rodilla, al ir de una caña a otra, le das con la rodilla a la rueda y como está con imanes, se cae. La conclusión que yo saqué de eso es que cuando yo no tenía la rueda con imanes, tú le estás dando en todas las competiciones 7, 8, 9 golpes que se los chupa la torreta. O sea que estás creando la torreta. Eso, por un lado. Por otro lado, cuando la metes a la maleta, la llevas para aquí y para allá, siempre estás forzando. Tenemos unas ruedas muy amplias y estás dejando lo que es la torreta. Entonces, hice eso de los imanes, al principio no solo tenía los imanes, ahora tengo los imanes y un sistema que cuando se cae, se me queda colgando, que se me sigue cayendo. Los golpes se los sigo dando igual. Lo que pasa es que ahora no... Pero no sufre nada en absoluto el eje, además el eje de algo muy importante, que es el de la telemetría, ¿verdad? Sí, sí, es que luego empieza que si la torreta me falla, que si la rueda, que si no sé qué. Y claro, unos más, otros menos, todos le damos muchos golpes a la torreta. Todos. Aquí vemos, por ejemplo... Se apoya en la rueda de paralaje, gira para aquí, se balancea, está siempre esforzándose eso. Entonces, yo eso lo hice así, ahora lo llevo a mucha gente y es una cosa que la veo muy práctica. Resulta súper. Voy a volver a poner otra vez una de las fotografías que se ve así en grande. Vamos a ver de adelante a atrás todos los cachivaches que llevas. Vale. ¿Esto de aquí qué es? Vamos a ver, eso es el chivato de los blancos. ¿Cómo el chivato de los blancos? ¿Qué hace? Esto, lo que hay en la copa, en la parte delantera, que parece un parazo. ¿La tapa? Sí, ¿qué es? Bueno, eso es la tapa del visor, sin más. Ah, vale. No le tienes puesto un reductor o algo así para ver de cerquita, ¿no? Este, el march, desde... ¿Qué lo ves? Bien, desde los 6 metros, sin problema. Esa carabina que no tiene, esta ya tiene su tiempo. Es que ahí, ahora no sé, esa ya es una carabina, es una TM1000 que yo hace años que no la tengo. Pero bueno, vamos a repasar, vamos a repasar las cositas, porque sé que le tienes puesto más o menos las mismas cositas a la tuya. Esto de aquí... Eso es el chivato de la rata. O sea, eso es un artilugio que llevo yo ahí. Entonces, a todos nos pasa que cuando estamos en una calle, vamos a enfocar a una rata, a un blanco, y no lo vemos fácil. Entonces, yo ahí tengo un... En realidad es una telemetría de un arco, de tiro con arco. Que entonces yo con el ojo izquierdo busco la rata con ese objetivo, es un redondelito como la rata que me gusta. Busco la rata con el ojo izquierdo, cuando la tengo, abro el derecho y tengo la rata en el visor. Entonces, es muy práctico a la hora de estar en el blanco y buscar el blanco. Vale, sigo por aquí abajo. Aquí abajo veo que tienes una varilla con un cordón, una pluma, unas tintas, un cuadradito con una lupa. Cuéntanos, ¿qué es todo eso? Bueno, eso es el inclinómetro que tiene una lupa, porque era un inclinómetro, era el... No me acuerdo ahora el nombre, ya no lo utilizo. Bueno, no me acuerdo el nombre. Tenía los números muy pequeñitos y, bueno, pues le tenía una lupa para verlo. Y luego la pluma, esa pluma ya hace mucho tiempo que no la uso. Esa es de avestruz. Ahora uso una pluma de faisán. Para mí es la mejor pluma que hay, la de faisán. ¿La tienes ahí en el taller? En el taller. Una pluma que es... Todas son pelitos, es curvada. A base de pelitos, todo es microplumas. Y entonces te indica muy bien el viento. Vale, seguimos mirando. De las mías. Espera. Decía yo antes, una media luna. Me resulta muy práctica. Yo ahora utilizo otra. Pero bueno, pero... ¿Tienes ahí tu carabina, la actual? Sí. Ah, bueno, es verdad, si la tengo aquí. Claro, pues venga, enséñanosla. No nos enseñes tu pasado tanto. A ver. Eso, pero acerca la cámara, ¿vale? Para que se pueda ver bien. Espera. Bueno, aquí le tengo puesto... Aquí le tengo... A ver si la veis así. Vamos a ver. Bueno, mira, la pluma de Faisán es esta. ¿Ves? Esta es una curvada. Es muy suave y le tengo puesto unos contrapesos, son de plástico sin más. Y luego, aquí tiene un ganchito, tiene un giratorio y un ganchito que yo llevo varias, siempre, en el caso de que llueva, se te moje y tal, poder quitar una y poner la otra. Luego, aquí llevo este inclinómetro, este es de Florentino, ya le conocéis. De MOA System. La rueda del imán, solo tiene una postura de encajar. Aquí veis un enganche que es el que yo engancho aquí. No sé si lo veis aquí. Espera. Para que no se caiga. Aquí llevo el cronómetro. No sé si lo veis. Porque has aprendido a gestionar mejor el tiempo teniendo tu propio cronómetro, ¿no? O sea, yo hace tiempos que utilizo esto, lo tengo así plegado, entonces yo siempre en una competición pulso primero mi cronómetro y luego pulso el de la movilización. Entonces yo siempre me pido de este. ¿Qué me da esto? Pues que abro el ojo izquierdo y veo el tiempo. Entonces, cuando hay viento que estás gestionando el tiempo y tal, lo tienes muy asequible. Muy asequible. Lo mismo cuando estás tirando de rodillas, de pie, a mí me resulta muy incómodo el quitar la cara del objetivo y mirar a ver cómo está el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces esto me resulta imprescindible. Yo ya me he acostumbrado a él. Hay gente que lo tiene y le resulta igual de cómodo. Es muy cómodo. Y esto de aquí es lo que te decía del chivato de las ratas. No sé si lo veis ahí. Sí, el puntero. El puntero. Es un sistema que para plegarlo en la maleta lo pongo así para arriba. Tiene así. Entonces tú con el ojo izquierdo miras por aquí, buscas la rata y al abrir el derecho ya la tienes en el objetivo. Más cosas. ¿El termómetro que llevas dos? No, termómetro. Bueno, este es de cinta y llevo este. Llevo el termómetro y luego llevo este artilugio que supongo que ya sabéis lo que es. No lo distingo, acércalo a cámara, por favor. Este. Pues no sé yo qué es eso. A ver, yo a este visor, este es el más de ones de 80 aumentos. Entonces yo a este, mira, mira. A ver, así si lo veis. ¿Veis esa escala? ¿Se ve? Sí, sí. Pues yo llevo esa escala ahí que es una escala de temperaturas. O sea, pero en realidad no es de temperaturas. Es con este cacharrito. Entonces a mí con la temperatura me varía a X metros, dependiendo de la temperatura. Entonces a 20 grados, a 15 grados, esto yo lo tengo en cero. Yo lo que varío con esto es el nonius, lo que es el indicador de los metros. Ah, vale. A 20 grados, pues cero. Según vas bajando o subiendo, es más o menos. Entonces yo muevo esto. En una competición, cada X tiempo, miro la temperatura. Si me ha variado una cosa ostensible, pues modifico esto. Y siempre me aguanto sin problemas con la temperatura. Y aquí no hay nada más que enseñar. La seta, ya veis que es el patín. Yo utilizo este patín. Una seta muy sencilla, pero es muy práctica. Al final hay muchas formas de setas. Pero esta me resulta muy práctica. El silenciador lo tengo puesto porque suelo tirar aquí en casa. Ya en el jardín, para que no hay... Porque por lo menos no usas en competición, no usas silenciador normalmente, ¿verdad? Yo este lo quito. Este siempre lo quito. Vale. Es un silenciador además enorme. Es de esta carabina. Es un silenciador muy grande. Siempre tiro así. Llevo este artilugio. Ya veis que esto os parecerá un tanto raro. Para desplazar la carabina yo la llevo siempre así. Me resulta muy cómodo. Aquí llevo cuatro cosas. Balines. Cuatro historias que suelo utilizar. Llevo unas cuantas más. Josecho, preguntas. ¿Qué balines estás usando hoy día? Ahora uso heavy. Estoy a 15,8 julios más o menos. Y uso heavy. El heavy en un rango moderado de viento, de un rango moderado, no te afecta. Luego ya a partir de un cierto viento, pues ya te afecta como otros. Menos, pero bueno. Pero hay competiciones que hay algo de viento y con heavy, pues ni corriges ni nada. Hablando de viento, ¿cómo has aprendido? ¿Cómo ha sido tu aprendizaje con el tema del viento? Hombre, yo tengo una escalita, que la tengo allí en la chaqueta, estará. Que la hice en casa con un anemómetro y un ventilador. Y esto es la pluma. Yo con la pluma voy poniendo los ángulos del viento. Entonces con la pluma te haces una idea de más o menos cómo está el viento y le pegas una corrección. Bueno, pero me gusta mucho gestionar el tiempo. Para el viento me gusta mucho gestionar el tiempo. Ha habido muchas veces que me ha salido muy bien. En el Mundial de Inglaterra el año pasado me salió bastante bien. A base de gestionar el tiempo. Esperar que haya una ventana, que el viento para un poco, que tal. Y había bastante bien, aparentemente, pero bueno. Pero tú quieres gestionarlo. Sí. ¿Cuál ha sido, porque tú ya entras en categoría de veteranos, ¿cuál ha sido tu mejor puesto en un europeo o en un Mundial? Yo creo que en Italia hice el tercero. Sí, en Italia fue, en el europeo de Italia. Fijaros, estáis hablando con un tercer puesto de un europeo de Italia entre los máster por edad, que está muy bien. Además, que yo sé que fue una competición bastante dura en cuanto a lo físico debido al calor. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, muy dura porque, a ver, hay sitios, sobre todo en Polonia, es que en Polonia, por ejemplo, lo que nos pasó era que de donde estaba la puesta cero a donde empezaba la competición había igual kilómetro y medio. Y era una cuesta para arriba. O sea, primer día estábamos en la puesta cero, fuimos al campo de tiro y cuando llegamos al campo de tiro, o sea, es que todo el mundo estaba con la lengua afuera. Estaba todo el mundo... ¿Cuál es la competición que tienes mejor recuerdo de ella? ¿Por lo competitivo o escenografía o de eso que dices, mira, esta la volvería a repetir una y otra y otra vez? Hombre, las competiciones, a ver, lo que más me impone a mí es el campo de tiro. La zona, el campo de tiro siempre hace mucho. Yo tengo competiciones que, aunque no eran muy sonadas, yo recuerdo la de Millot en Francia, y el campo de tiro es espectacular. Súper, bueno. Una zona de bosque, mucha roca con musgo, tal. Campos como la cabrera están muy bien. En primavera preciosa. Campiqué está muy bien. Campiqué ya es más... El campo de tiro, las instalaciones y tal, está genial. Sí, las instalaciones son geniales. Eso es. Alnalcázar estaba muy bien. Estaba muy bien. Aparte, estaba muy bien montado. Que después del campeonato de España en Sevilla. Sí, está en Sevilla, sí. De otros, el de Inglaterra estaba muy bien. El del último, bueno, el mundial del año pasado. Estaba muy bien. Polonia ya no me gustó tanto, aparte que se suspendió el segundo día. era un campo de tiro que era excesivamente largo. O sea, de una calle a otra tenías una tirada. Solo hacer el recorrido ya era una pasada. Entonces... Sí, a ver, había alguna pregunta por ahí, no. Vale. José Cho, ¿qué te parece si vamos dejando entrada a las preguntas que quieran ir haciendo los compañeros? Pero antes de eso, una cuestión. ¿Cuántos días a la semana entrenas? Yo entreno... Bueno, ahora, con esto del confinamiento, la verdad es que no sirve de mucho... Bueno, sí, sirve de entrenar, pero bueno, suelo entrenar ahora tres, cuatro días a la semana. Siempre hay algún día que se me complica, pero yo ahora al entrenar, o sea, normalmente, fuera del confinamiento, yo entreno dos días a la semana. Los miércoles y los sábados. ¿Qué? ¿Y entrenas en Zumárraga? Sí, sí, entreno en Zumárraga. Después de haber cortado la hierba muchas veces. Tengo aquí dos meses o tres en casa, pues entreno por la mañana y por la tarde, cuando me apetece, pues tres o cuatro días o cinco a veces a la semana pego unas tandas de tiros. O sea, tengo 20 ratas montadas en el jardín, suelo pegar 40 tiros o así. Por la mañana y luego por la tarde. Es que si no... A ver, yo con los años que tengo, como deje, yo ya tengo mis historias. Entonces, si yo paso de 90 kilos, mal asunto. Si dejo de entrenar 15 días, mal asunto. Entonces, me tengo que intentar mantener en unas... bajo unas cotas porque si no, luego el arrancar me cuesta mucho. para el FT es después de Navidad. Después de Navidad cada año me cuesta más, pero bueno, de momento lo voy consiguiendo. pues si parece vamos a ver qué cuentan los compañeros y qué quieren preguntar, qué quieren saber de ti y les damos paso a ello. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Venga, pues José, negro, adelante con la batalla de preguntas. Bueno, Josécho, vaya cantidad de cacharros que tienes en tu rifle. Sí, pero todos son imprescindibles para mí. Pero bueno, no había visto nunca un rifle que tuviera el crono en el rifle. Había visto a gente que tenía el crono colgando, el reloj o en una manga o algo así, pero nunca había visto el crono puesto. tal y como lo tengo yo, que ya ves que lo tengo plegable, o sea, lo abro, es que abro el ojo y lo tengo aquí, o sea, lo tengo cerquita. Me resulta tan práctico que, bueno, o sea, sin eso ya no me hago. ¿Sabes lo que ocurre? Que se mezcla el investigador que quiere tener todo a mano como tú y la capacidad de poder ponerlo. Si yo me pongo a inventar cómo poner el crono ahí, le acabo poniendo un kilo y medio a la carabina y no soy capaz de pegarle a nada. Igual hay algunas preguntas interesantes y algunas que a mí me resultan sorprendentes, pero bueno, te voy a hacer la primera por orden. Mira, Miguel te pregunta, ¿el imán que pones en el soporte para la rueda afecta de alguna manera la mira? No, 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 no. O sea, yo le pongo cuatro de neodimio, son pequeñitos, son muy pequeñitos, no le afecta para nada. El otro día conversaban en el chat, porque viste que estas conversaciones, estos videos que hacemos, estas charlas, vienen, nacen de un chat que tenemos con un montón de, un grupo de WhatsApp de gente de Latinoamérica relacionada al FT y alguno decía que pensaban que igual al tener imanes cerca de la torreta podía afectar de alguna manera el funcionamiento interno de la mira, ¿no? Pero bueno, por eso te preguntaban. Ya, mira, aquí, pues, lleva mucha gente, lleva los imanes, cada vez se utilizan más y nadie, nadie se ha quejado, o sea, yo no he notado para nada, nada de, en la mira ni nada. Ok, te paso a la siguiente pregunta que es de, es de Axel Johnson, dice, la variación de distancia es por temperatura ambiente, usas dos termómetros, uno que es una cinta adhesiva sobre la mira y el otro que está anclado al rifle, ¿usas dos distintos? No, no, lo que pasa es que el de la cinta, a ver, estos cronómetros, o sea, estos termómetros que van a pila, aunque yo llevo pilas de repuesto, pero tienen la curiosa cualidad de, en el momento más inoportuno, te quedas sin termómetro, porque se ha acabado la pila. Entonces, llevo esa cinta, nunca me ha hecho falta, nunca se me ha, me he quedado sin pila, pero suele pasar, que en el día más, menos idóneo para quedarte sin pila, se te, se te para el, el cronómetro. o sea, que el que estás utilizando es el digital. El electrónico. El otro, es un plan B, que por ahora no te ha tocado usarlo. Nunca me ha tocado usarlo. Bien, para, vamos a decidir. O sea, porque te dura un año por ahí, más o menos. Me he quedado sin pila, pero en entrenamiento, entonces le cambio la pila y ya está. Bueno, acá hay una pregunta que por lo, digamos, por cómo está redactada, que creo que tiene una componente más personal. Eduardo Fogolín, te voy a pedir que prendas el micro y la cámara y se la hagas tú a Josecho si no te importa. Así, así le haces la pregunta exacta que quieras por si a mí se me queda algo en el títero. Eduardo, cuando quieras. Eduardo es de Argentina, Josecho. Vale. A ver si, si prende cámara y prende micro. Buen día a todos. ¿Me escuchan? Se escucha y se ve perfecto, Eduardo. Mi consulta era, porque yo estoy por montar un hamster, una Z, un PSP y tengo dudas si montar el soporte que va del lado del rifle hacia adelante o hacia atrás. Yo veo que en la mayoría de las carabinas están montadas hacia atrás, pero veo algunas como la de Josecho que están montadas hacia adelante. Y tengo dos dudas con respecto en qué sentido montarla. Primero, si se fuerza en una de las dos posiciones y se fuerza más el mecanismo del hamster para que trabe o no trabe. Y la segunda es una cuestión de estabilidad. ¿Cuál de las dos formas es más estable? Vamos a ver. Más estable, primero, ahí hay dos componentes. Uno, la estabilidad y otra, tu postura de tiro. Yo, por ejemplo, la llevo así porque yo paso la mano. El pasar la mano por debajo de la carabina yo me agarro así, una mano con otra. Entonces, la forma que tengo yo de agarrar es que paras muy bien la carabina. Entonces, ¿cómo la tienes que poner? Pues, dependiendo de la postura de tiro que tengas tú. Hay mucha gente, mira, hay mucha gente, por ejemplo, que este, el brazo derecho, hablo de diestros, de un tirador diestro. El brazo derecho lo suelen tener en el aire. Es un error. El brazo derecho tienes que tenerlo apoyado en la pierna lo más arriba posible. Es mucho mejor en la rodilla que en el muslo. Yo, en mi caso, me agarro la rodilla así. Con la pregunta que me haces, si tú tienes una postura de tiro que te es indiferente cómo ponerlo, si alante o atrás, yo lo pondría alante. Alante es como abrir más las patas de una silla. Esto es la postura de tiro en FT cuanto más abiertas estén las patas, más apoyo tienes. Si la sujetas delante, yo creo que tienes más apoyo que poniéndola atrás. O sea, abres más. Con relación a de si fuerzas o no, forzar, no vas a forzar nada. O sea, estos artilugios tienen de sobra para aguantar el peso de la carabina. No pasa nada. Otra cosa es que suele ser un problema en las carabinas que el UIT, o sea, el carril que va debajo de la carabina, el UIT, debería ser un estándar, pero no lo es. O sea, de unos UITs a otros van mucha diferencia. Unos son de 13-10-13-2, otros son 14-10-2, o sea, varía mucho la anchura esta interior. Si esto tienes una anchura y luego la seta tienes otra, te puede bailar. Si haces como tengo yo, que yo muevo la seta para adelante para atrás. En según qué tiros yo la sujeto con una palomilla y la muevo para adelante para atrás. Si tengo que tirar para abajo, para arriba o tal. Pero eso no te va a afectar, o sea, el mecanismo de la seta aguanta perfectamente. Ahora, yo aconsejo ponerlo para adelante y meter el brazo por debajo. Es muy... Muchas gracias. Vale, de nada. Bueno, ahora tenemos una pregunta que tiene que ver con la parte de la madera. José Emilio, si quieres, haz lo mismo, prende el micro y prende la cámara y adelante para que le preguntes a José. antes de que José Emilio pregunte, ¿la culata de madera, José, ¿las haces tú también? ¿Las labras tú? Sí. O sea, que le pegas al aluminio, le pegas a la madera, le pegas al hierro... Yo en esto he ido haciendo lo que me ha hecho falta. Yo cuando empecé, empecé con una carabina de origen, pero luego me la he ido acondicionando poco a poco. Hola, ¿se me oye? Tal cosa, pues veía lo que tenía que hacer para... José Emilio, se te escucha, pero si puedes prende la cámara también, por favor. A ver. Al lado del micro que lo encendiste, tienes la cámara. A ver ahora. No sé cómo se hace. Perdón. aprietas en el... ¿Estás con el teléfono? Sí. Aprietas en el medio del teléfono y te va a salir al lado del botoncito del micro, te sale la cámara que la debes de tener apagada. Aprietas en la cámara y se te enciende la cámara. Espera, que me ha salido como para abandonar la reunión o no sé. No, no, no. Escucha. Entonces, hacemos una cosa. Haz la pregunta sin más. Ahora, 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 ahora. ¿Me veis? A ver, espera. Ahora, bueno, te vemos muy oscuro porque estás delante de una ventana. Ahora sí te vemos. Ahora te vemos perfecta. Ahora sí. Bueno, aprovecho para saludar a todos. Buenas tardes, Domingo. Mi pregunta era por el acabado de las colatas. A ver, ¿qué tipo de aceite usas o algún mecón especial que ayude a hacer un acabado mejor que los que venden por ahí o en su caso cuál recomienda comprar? A ver, el acabado yo utilizo tres acabados. Bueno, tres, a veces cuatro, pero bueno. Yo, el aceite para esto no lo aconsejo. A ver, no es que no lo aconseje, es que para dar un acabado al aceite hay que dar un buen acabado al aceite. Un buen acabado al aceite, ¿qué tiene? Pues que si tú tienes un acabado perfecto necesitas darle 30 manos, más o menos. no te cuesta mucho dar una mano de aceite, te cuesta poco, hay que utilizar un buen aceite. Hay mucha gente que usa aceite linaza, usa aceites demasiado industriales que al final no te dan un buen acabado. Entonces, darle aceite y en cantidad, pues vale, o sea, cantidad de manos. pero si no, yo me iría a un poliuretano o un acrílico. Yo utilizo, el que más utilizo es el poliuretano de dos componentes. O sea, un barniz, ¿no? Es un barniz, es una laca, un barniz. Luego, lo doy a pistola pero siempre lo acabo a mano. Está por ahí, en esos coches. Siempre lo acabo a mano. O sea, yo doy una mano a pistola, yo para una culata suelo dar cuatro o cinco manos por lo menos. Le doy una mano y luego la lijo. La lijo en plan suave y le vuelvo a dar otra mano. Primero le doy una de fondo y luego una de acabado. Pero hasta la última mano la lijo y luego después de lijarla, lijarla suave. Utilizo la anilla metálica. No sé si sabéis vosotros o sabéis. Sí, la anilla en cero, sí. La anilla, pelo, pero la anilla metálica pero de cuatro cero. O sea, hay muchas lanillas metálicas que pone cuatro cero pero en realidad no son. Es una muy finita, parece algodón. Sí, está bien para meterse por los rincones que no llegan bien con lija o todo eso. Bueno, pues yo siempre le doy la anilla metálica y al final la última mano le doy la última mano la lijo con la anilla metálica y luego le doy cera. ¿Por qué le doy cera? Porque ya es el acabado que voy a... O sea, después, perdóname, después del barniz pone cera. Le doy cera. Ahora, le doy cera que, o sea, gastaré para una culata así de este tamaño gasto dos gotas de cera. O sea, dos... Una cera es una pasta y la extiendo mucho. Le doy con un trapo sacas brillo queda un brillo satinado que es... A mí es el que más me gusta. Este, por ejemplo, todavía no le da cera. Mira, este todavía no le da cera. No sé si lo veis bien. Está como muy brillante, muy... Este, por ejemplo, este sí tiene cera. Este ya lo he lijado y le he dado cera. Le tengo que hacer otra vez porque este ya está... Llevará ya unos años. Pero queda un brillo no tan brillante, no tan... Queda más satinado. Y luego, cada equis tiempo, por ejemplo, cada tres o cuatro meses, o sea, tardas un minuto. Le das un poquito de cera a la culata, le pasas un trapo y te queda nueva. Nutres el barniz. Si no le das nada, no pasa nada. Pero cada equis meses le das un poquito de cera y te va a quedar nueva otra vez. Muy bien. Sí, la otra pregunta que tenía era con las maderas estas laminadas de colores tan bonitas que hay. Esto, no hay más cojones que comprarla o se podría hacer de alguna manera en casa con algún tinte y apegando una con otra y apegando... No, vamos a ver. Tú puedes hacer en casa, puedes hacer... Mira, yo por ejemplo aquí, esto es un trozo de madera laminada. Pero estas maderas, yo la compro en Finlandia, compro el taco. Yo compro el taco en tocho, así, es así de gordo. Sí, sí. Entonces... Tengo yo una roja para hacer. Estas son americanas, estas son láminas. Es arce, es madera de arce. Lo que pasa es que esto está teñido, esto lo tiñen metiéndolo en unas cubas con tinte y metiéndole presión para que el tinte penetre en lo que es la lámina de madera. Son láminas de milímetro y medio normalmente. Sí, sí, claro. Tú lo que tienes en casa lo vas a hacer sumergiéndolo en tinte, pero no te va a chupar. La parte de dentro no te va a chupar. En muchos sitios no te va a chupar el tinte. Aunque sea de un milímetro la lámina. Aunque sea de un milímetro. Dentro habrá zonas que no te coja el tinte. Entonces, a la hora de pegarlas, encolarlas y empezar a moldearlas, te van a salir muchas zonas blancas. ¿Ya me entiendes? Sí, sí, claro. Una cosa, ya ves que, por ejemplo, estas tienen tinte, no sé si lo verás aquí, esto está teñido a presión. Ya ves que se le ven vetas aquí blanquecinas. En principio era este el color, pero ya ves que no impregna del todo y esto está hecho con presión. Si lo haces así sin presión, te va a quedar mucho más eso. y luego en el canto van a salir mucha raya blanca. Vale, muchas gracias. Esta era mi pregunta. No te compensa, el hacer un taco pegando láminas no te compensa porque es mucho trabajo y luego en cola te vas a gastar una pasta. Ya me hice una con tablero del suelo de los camiones que va contra el chapado de ser más fuerte. Sí, ese no es que queden mal, hay que saber elegir el tinte. Hay laminados hechos con abedul, lo que hay que buscar en esos tableros prefabricados que sean láminas de dos tonos que luego cuando lo tiñes te puede quedar bastante bien. Pero no es tan caro, yo estos, el taco de estos yo lo suelo comprar por 200 euros te da para dos culatas así de estas. O sea, que son 100 euros por culata, no es tan caro. Bueno, pues un saludo y muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias por la pregunta, pues he hecho gracias por la respuesta, pasamos a a Roberto, a Roberto Cristian Delgado tiene una consulta para hacer, Roberto, si quieres prender el José, apaga la cámara, apaga el micro y ahora para Roberto Cristian Delgado que prenda la cámara, que prenda el micro y que le haga su pregunta Hola, buenos días a todos. Aguarda un segundo, por favor. Déjame apagarle la cámara a José. Ahí está. Muy bien, Roberto. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, días, desde México. Mira, yo apenas estoy iniciando lo que es el field target. ya hice lo que me recomiendan, que es ver cuál es el mejor diálogo para mi rifle, saber medir las distancias. Tú mencionas que entrenas dos días por semana. ¿Cuál es tu entrenamiento o para los que apenas iniciamos, cuáles serían los primeros pasos para entrenar en el field target? Mira, yo para empezar con el field target, lo más importante es que encuentres una buena postura, es lo que decía hace un rato. El encontrar una buena postura es primordial. Tú, si no tienes una buena postura, no vas a hacer nada. O sea, vas a estar más o menos, pero no vas a hacer nada. Para encontrar una buena postura, nosotros en el field target casi todos ya tenemos una cierta edad. Entonces, hay muchos que tenemos tripa, yo tengo tripa, pero entonces, para tirar sentado, el tema de la tripa es muy importante. Si un tirador ya tiene unos años un poco de tripa, la postura, o sea, la altura del cojín es súper importante. Tú, si tienes un cojín de bolitas que no está muy hinchado, te sientas en él y cuanto más bajo tengas el cojín, más comprimes el estómago y el estómago te comprime los pulmones. Entonces, te quedas sin aire. ¿Qué hay que intentar? tirar el cojín el cojín lo más cerca a los 15 centímetros que marca el reglamento de alto. Estarás un poco más erguido, el estómago no te comprime tanto los pulmones y estarás más cómodo tirando. Y luego tienes que tener, hay una serie de puntos que tienes que ir mirando. por ejemplo, otra medida muy importante es la distancia del gatillo a la cantonera, del gatillo adentro, del gatillo hasta lo que sale la cantonera. Si tú tienes excesiva esa distancia, vas a estar echado un poco hacia atrás. Te vas a cansar. Uno en postura PT no tiene que estar ni muy echado hacia adelante ni muy echado para atrás. Tienes que estar relajado, en una postura relajada normal. Entrenar. ¿Qué puedes hacer para entrenar? Pues, lo que te estoy diciendo entrenar la postura, tú tienes que conseguir que estés apuntando a un blanco y que no te salgas del kill zone. O sea, tú ves que estás más o menos en el kill zone que luego no le das por el viento, por lo que sea o porque lo que quieras no le has dado, vale. Pero tú cuando estás sentado en postura FT tienes que estar moviendo lo lógico dentro del kill zone. Si te sales mucho del kill zone, algo tienes mal en la postura y es lo que tienes que correr. Hay muchas muchas cosas, no puede estar uno, a ver, no puedes estar apuntando, bueno, yo sé, pero bueno, no puedes estar muy agachado así, tienes que procurar estar lo más herido posible, o sea, en tu postura natural de cuerpo, postura más cómoda, tienes que evitar eso. Yo aquí, por ejemplo, en Zumarraga, cuando alguien tiene una historia de esta, oye, mírame como, yo le miro a una persona, le miro su postura de tiro, y le das cuenta de que te la tiene muy para atrás, o la tiene muy baja, o tiene que llenar el cojín, hay una serie de puntos que no es muy fácil, pero tiene que haber alguien que te asesore. Yo mismo, hay muchas cosas que le suelo decir a otro, oye, sácame una foto de la carrillera, para yo verme, porque yo solo, no es fácil. Ok, muchas gracias, entonces, pondré en práctica los consejos. Vale, bueno, Josecho, yo tengo una pregunta que voy a hacer, vamos, voy a intentar hacerla para el bien de todos, aguarda un segundito, a ver si prendo mi cámara, ahí está, bueno, viste que yo estoy enroscado en el mundo este de FilTarget, más organizando, y yo soy el tirador, ¿no? Uno ve siempre a ver, déjame pagar el audio de Roberto, un segundo, espera que voy a silenciar a Roberto, a ver si eso te pasa. Ahora, ahora bien, bueno, yo veo desde fuera algo que tú lo has debido de ver muchas veces, ya que eres el que te piden que hagas estas cosas, que hay muchas veces que el tirador empieza, empieza, empieza a pegar un poquito más, y llega un punto en el que quiere suplir pegar más sin entrenar con pegar más haciéndole cosas al rifle, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión respecto a cuándo empezar a tocar el rifle. Es decir, yo creo que has dicho una cosa muy importante, que hay mucha gente que se salta, que es cuándo empezar a saber que le pegas bien es cuando tienes esa postura de FT dominada que sabes que por lo menos no te sales de la mira a 50 metros, ¿no? Hasta entonces, ¿tú qué crees? ¿Que es mejor no tocar mucha cosa y no investigar nunca más de una cosa a la vez? A mí me gustaría que me hablaras de este, de cuándo empezar a cambiar cosas en el rifle y de qué forma. Es decir, tú llegaste, te compraste un rifle que viene como viene, empiezas a tirar, pegas y ves que ya no llegas a más, ¿qué cambiar? ¿qué no cambiar? Y sobre todo, creo que, que a muchos sufren porque se meten a cambiar tres o cuatro cosas a la vez y desbalancean todo lo que tenían. Un poco que me cuentes esa experiencia tuya de qué tocar y cuándo tocar en los rifles desde que te los compras, ¿no? O en qué secuencia hacerlo porque yo veo personalmente mucha locura en eso. No sé tú, tú que te encargan de todo, me imagino que te habrán encargado cosas que dices tú no, todavía no, espera un poco, hace esto, haz lo otro. Me gustaría que me contaras un poquito cómo ves tú esto que yo te estoy contando a ti, ¿no? ¿Qué opinas? Eso que dices es lo que le pasa a la mayoría de los que estamos en esto, que cuando empiezas ves rifles de otras personas y dices yo quiero tener uno tan bonito como ese y es un error, o sea, en un rifle tú te compras tú te compras un rifle y tienes que ir modificando cosas pero según te las vaya pidiendo el cuerpo. Mira, lo más bonito de todos los rifles, lo más bonito es el pistolet. El pistolet es la pieza más llamativa y sin embargo es la más tonta. El pistolet no tiene ningún misterio. La más difícil es la carrillera. La carrillera tiene que ser una cosa sencilla que la puedas mover para todos lados y es la más difícil de poner. Después viene la cantonera. La cantonera parece que no es difícil de poner, la cantonera te la pones y ya está pero no es así. La cantonera tiene que sujetarte el rifle y tal pero que no te produzca ningún vicio a la hora de moverte la carabina para un lado o para otro. ¿Entiendes? ¿Qué tiene que hacer? Uno que empieza a que tal pues es ir modificando lo que el cuerpo le pida. Lo más difícil es esto. Mira la cantonera esta es una cantonera que no tiene nada. A mí por ejemplo gente que se pone la bueno la carrillera de Steyr la que la que traían antes era muy cutre la de ahora es algo mejor pero bueno pero hay gente que se pone un solo listón una cosa cuadradita un listón pero si tienes movida yo esta este sistema que hago yo o sea lo corres de adelante para atrás lo puedes mover así o lo puedes girar en este sentido con esos movimientos ya te vale es muy difícil ponerla bien ¿yo qué hago para ponerla bien? Cerrar los ojos yo siempre digo tú tienes que ponerte en postura FT cerrar los ojos encarar la carabina y cuando ya estás con la carabina encarada y estás cómodo y tal abres el ojo derecho y tienes que ver el visor perfectamente o sea la retícula la tienes que ver perfecta si no la ves perfecta es que algo tienes mal tú sabes que hace dos semanas cuando entrevistábamos a Luis a Luis Barreiro contaba que había tenido una experiencia mala en José recuérdamelo creo que había sido en un campeonato de Europa me parece en el que había había estaba estaba con una cantonera con la que él trabajaba y que no había encontrado el punto porque no apoyaba suficientemente la cara en ella y que ponía la vista y no veía y era porque había cambiado la posición del ojo respecto a la mira y cuando abría el ojo no encontraba veía todo negro y a raíz de eso cambió la cambió la pieza dice que había sido una experiencia bastante desastrosa que fueron tres o cuatro tiros capaz que José recuerda mejor la anécdota pero él sufrió eso y cambió la pieza tal cual como tú bueno o sea chicos no os calentéis con las piezas e ir cambiando cosas según lo vaya pidiendo el cuerpo y creo que solo de una en una ¿no? José yo la ventaja que tengo es que siempre les digo lo ideal es que venga el que lo va a utilizar viene tomamos unos cafés y tal y yo le ultimo le doy los últimos toques aquí entonces yo con el pistolet siempre le digo lo mismo o sea todo el mundo viene coge el pistolet y está mirando el pistolet y qué bonito es joder que pinta que esto que aquello no 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 el pistolet tú tienes que estar mirando para allá y agarrar el pistolet y ver lo que lo que sientes o sea ver cómo te queda no estar mirándolo si lo miras ya te olvidas de cómo te queda ¿entiendes? pierdes noción de lo que tienes que hacer entonces lo ideal es coger el pistolet sin estar mirándolo que todo el mundo se le va a la vista incluso José incluso en casa que preguntaba el compañero de cómo empezar a entrenar y ese yo creo que es un consejo súper bueno para la gente que empieza el hecho de centrarse en estar cómodo en ir adquiriendo esa postura cómoda cerrar los ojos en casa tú te cierras los ojos en casa te colocas y si tienes un punto al que puedes apuntar entrenar a ver qué es lo que hay que cambiar si es que hay que cambiar algo en el equipo o a lo mejor eres tú que tienes que aflojarte ¿te acuerdas José Cho cuando descubrimos que el botón del pantalón nos asfixiaba y a partir de ahí empezamos a usar tirantes en las competiciones ¿te acuerdas? es una cosa que bueno en Sudamérica no sé qué opinarán no sé qué opinarán de los tirantes aquí el usar tirantes no es habitual yo siempre utilizo tirantes un chico joven tú por ejemplo José yo también lo estoy usando no tienes tripa estás cachas entonces a ti los tirantes no los uso José los uso sí porque los uses pero a una persona como la mayoría de los que andamos en esto que ya tenemos un poco de tripita el cinturón nos hace polvo entonces los tirantes es lo ideal llevar un pantalón que te quede un poco flojo tirantes y se nota mogollón o sea se nota muchísimo a mí siempre me ves con tirantes fíjate que muchas veces achacamos o nos podemos gastar un dinero en un arma en unas piezas en unos no sé qué y el problema no radica ahí radica en la base que tu entrenamiento no ha sido como tenía que ser lo primero aprender a reconocer cuáles son las áreas de mejora en tu posición y una de ellas puede ser esa que estás notando hay presión pero como estás tan acostumbrado a notar la presión no te das cuenta que esa presión en el estómago no tiene por qué existir es que lo que uno tiene que intentar conseguir es estar en postura FT que yo eso lo he hecho muchas veces en Zumarraga lo he hecho muchas veces y al final es cuando dices tú mismo ves que estás bien es cuando estás apuntando un blanco y no disparas porque no te da la gana pero estás cómodo viendo ese blanco y viendo cómo te pones dentro del Quilzón y no te cansas es a lo que hay que dar ahora que ahora que citas precisamente no te cansas el estar con la cruz que está en el sitio nos estamos olvidando del hunting que tú a eso también le pegas y además creo que te has llevado alguna chapela de la liga también ¿no? Sí, yo creo que sí ya no muy bien de que tengo chapelas pero sí alguna tengo algunas tienes bueno pues lo digo yo de hunting también tiene ganadas algunas ligas en Euskadi también algunas ganadas en la modalidad de Fiel Target siempre ha tirado en TCP José Cho tu experiencia en hunting si tuvieras que elegir ¿te quedarías con el Fiel Target o dirías mira no no yo quiero las dos cosas que me entretienen igual o igual Hombre yo prefiero las dos cosas lo que pasa es que en hunting me ha ido mejor en hunting ahora no me va como antes porque lo he dejado un poco no es que lo haya dejado pero siempre estoy metido en líos entreno poco y bueno pues hay veces que voy a la competición y no hago lo de antes antes siempre estaba de los primeros ahora ya no tanto pero bueno me sigue gustando tiro con una 100 es una carabina para mí espectacular la tengo por aquí esta no sé si la veis acércala acércala así igual se ve mejor así esta es una carabina calidad precio yo siempre digo que es la mejor del mercado la 100 siempre digo lo mismo tiene tres defectos muy malos pero que son corregibles la 100 cuando la compras de nuevo es fea como ella sola es muy larga y es muy pesada pero bueno yo el cañón se lo corté el depósito se lo puse de aluminio y la culata y la culata se la cambié entonces queda que está muy bien sí es mecánica y está en qué puesto quedaste en el campeonato de España de Jantín te acuerdas en la copa de España no me acuerdo porque creo que subiste al podio me parece y ganó Mónica ah sí 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 subí al podio me parece sí ya no me acuerdo y que lo sepáis todos la primera copa de España de Jantín con el aval de la Federación Española de Cazas se celebró aquí en Sumárraga y fue bueno a ver algunos pueden decir bueno ha sido una casualidad no no Mónica ya venía pegando fuerte en más de una ocasión de hecho con Josecho ha desempatado en alguna ocasión por la liga creo que fue por la liga de Ciel Targues en muerte súbita le ganó Josecho la liga porque llegaron empatados al final de la liga tuvieron que desempatar y Josecho le ganó en la muerte súbita pero en la copa España de Jantín Mónica se llevó por delante a Tokiski y fue ella la que ganó había entrenado Mónica entrenó venía muy bien preparada lo hizo muy bien bueno os tengo que hacer una cosa tenéis que explicar vosotros tenéis que pensar que habláis de la chapela la chapela la chapela y hay mucha gente que no sabe lo que es una chapela o sea que no tienes una chapela por ahí Josean yo os aclaro la chapela es una es el máximo honor que le puedes dar a alguien en un evento en el País Vasco que es de donde son Josean y Josecho y yo yo también soy yo estoy expatriado por 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 tienes una ahí sácanos una anda así sabéis porque es como si fuera el la copa vamos a decir pero en el País Vasco hay una tradición que a los campeones de algo se les entrega que seguro que lo habéis visto en alguna en algunas otras disciplinas se entrega algo que es como pues eso como la como la copa de de oro del mundial de fútbol pues bueno cuando vas a un lugar y haces una competencia y la ganas y te dan la chapela de chapeldum que es lo que que es que es lo que significa campeón en Eusquera pues ahora vais a ver a Josecho que seguro que trae una apuesta porque es una prenda de vestir que se que por cierto es ahí está económicamente más cara que ningún otro trofeo eso sí ahí está y eso no es eso es una cosa que se pone en la cabeza venga Josecho ponte una ponte la para que vean cómo queda una chapela ahí está bueno ahora ya sabéis que ganar una chapela es eso es ganar la chapela la boina que dirían acá pero la chapela la boina vasca es la chapela quería quería cortaros ahí porque había mucha gente que debía estar pensando qué mierda es eso de la chapela ahora ya han visto una muy bien José muy buen inciso otra cuestión para que veáis que Josecho no solamente le pega a competir que también hace culatas que dispara también en hunting en la modalidad de hunting ya sabéis que es tumbado te puedes apoyar se usa un visor más pequeñito etcétera sino que también incluso ha hecho de juez en competiciones aquí en la liga Josecho qué tal esa experiencia de ponerse de amarillo qué tal se porta la gente qué es eso de meter warnings la gente suele tender a no darle importancia a según qué cosas del reglamento o sea esto de los jueces del reglamento y tal es un tema que o se lleva a rajatabla o empiezas a ir a peor entiendes yo he estado en competiciones en sitios que bueno aquí venimos a divertirnos aquí joder pero es que esto es que cuando uno busca muchas excusas al final termina siendo una pachanga termina siendo un cachondeo entonces el reglamento es una cosa que está ahí para cumplirlo y aunque sean cosas que que parecen tonterías pero es que las ponen en el reglamento y hay que cumplirlas y ya está si empiezas a saltarte pequeñeces en el reglamento terminas con un cachondeo que que ya deja de ser una competición pero bueno normalmente aquí por ejemplo tenemos mucha costumbre del reglamento seguimos el reglamento y ya está más o menos aquí lo tenemos bastante asumido pero los que no tienen la trayectoria de aquí que no llevan tantos años y tienden un poco a saltarse cosas saltarse normas que está muy mal con el tiempo pues ya se irán dando cuenta Josécho corrígeme si me equivoco el otro día yo comentaba sobre la importancia que tiene el tema de los jueces y demás para ayudar a los tiradores a ser mejor tiradores concretamente porque luego llegan a competiciones en las que hay jueces y se ponen cardíacos ¿tú crees que eso es que es así? Hombre a ver si uno tiene asumido el cumplir el reglamento no se tiene por qué poner el cardíaco es lo que hay y ya está yo por ejemplo te he visto a ti que además me acuerdo hace unos años era un open era un open de Euskadi creo y yo estaba con un chico que de link era plomazos lo recuerdas sí llegamos y que era tirar de rodillas era un tiro con apoyo otro sin apoyo en hunting y entonces bueno no era un open era un campeonato pero era en el campo de abajo no me acuerdo muy bien y tú te sentaste pues a cinco o seis metros en una heladera te sentaste allí y estabas calladito eras juez y tiró primero plomazos y cuando terminó me dijiste apúntale dos ceros porque tiró la de apoyo tiró sin apoyo y o sea cambió el orden y yo me acuerdo que dije joder pues yo iba a tirar exactamente igual o sea si no llegas a decir nada y hubieses esperado a que tirase yo en vez de dos ceros hubieses puesto cuatro ¿entiendes? o sea me hubiese sentado a cuerno quemado pero es que es una forma de meter la pata sí has metido la pata te han clavado dos ceros pero para descargar un poco la mala leche que te pones pues igual te dirías joder podrías haber dicho algo pero es que tú estabas ahí para lo que estabas ¿entiendes? pero hay que saber asumir es difícil cuando haces una cagada y te ponen un cero pues joder es que es una putada pero bueno es lo que hay perfecto venga ¿alguna pregunta más? José ¿cómo va el preguntómetro? por ahora el preguntómetro está tranquilo porque me parece que se les arruga un poco la cabeza de preguntar cualquier cosa estoy estaba ahora hablando con con algunos de los muchachos de Uruguay y me decían no, no no voy a preguntar porque voy a querer cambiar más cosas al rifle y en este momento no puedo en este momento no puedo pero bueno escucha ¿con cuántos proyectos andas a la vez José has hecho en el taller? ahora ahora mira esta esta carabina que es una TM1000 yo ahora tengo esa 100 y tengo dos TM1000 bueno tengo alguna otra pero va sin importancia ¿alguna vez te has hecho una de cero o siempre retocas otras digamos yo normalmente lo que suelo hacer con mis carabinas es comprar la acción o sea compro la acción y el resto me lo hago pero eso también en los también en los PCP José sí sí yo en el PCP yo compro la acción el resto me lo hago todo me lo hago culatín o sea todo la parte de aluminio madera y tal me lo hago yo lo mismo el sobrecarril este tipo de historias me las hago yo antes utilizaba este tipo de seta ¿eh? a mí me iba muy bien hay gente que le va muy bien ahora uso la de Rowan porque procuro tener eh alguna pieza porque suelo tener que hacer cosas para ese o sea suelo tener que hacer mucho el patín este patín de la seta de Rowan entonces bueno me va bien con la seta de Rowan y sigo con la seta de Rowan esa me iba muy bien es muy sencilla es muy fea es muy sencilla es muy práctica eh tiene unas tienen unas cosas otras tienen otras pero proyectos hay veces que he tenido muchos o sea lo que pasa es que esto lo hago lo hago por afición dime mira ahí estábamos si ves esa foto esa foto es en el sofá en el sofá de mi casa cuando vino José a Uruguay al Open y no sabíamos lo que era una chapela agarramos unos unos cojines vacíos y nos pusimos ahí un modo chapela yo no sé quién es el gordo ese que hay al lado de José en ese es un tipo que se comió a mí me parece pero bueno mira ahí está Andrés Bula y yo con la chapela que es el gorro son los gorros de unos de unos de unos cojines una el en esto que tú que tú me cuentas del de atacarle a los rifles así desde cero que haces tú dentro de todos los que han pasado por el taller que te han pedido cosas quién ha sido el más rompepelotas de todos el más difícil de contentar a ver cuéntanos hombre no te creas que hay que hay muchos es que al final a ver aquí yo tropiezo con gente que viene con con unas expectativas pero en cuanto nos ponemos a hablar ya se le baja o sea se le van quitando las historias todo el mundo viene no es que yo esto yo aquello pero vamos a ver te pones a razonar y al final vamos todos más o menos a lo mismo José Anés delicadito a ver José Anés delicadito con el tema de la seta tiene sus posturas de la mano así la mano asado hay que hacer una muesca guida pero nada raro o sea lo tiene muy lo tiene muy medido o sea muy controlado pero no no hay ninguno así es cuestión de de hacerle seguir unas pautas es como lo que decía antes de el tío que te viene a probar un pistolet y y lo primero que tienes que decirle es no mires al pistolet cógelo con la mano pistolet no lo vas a coger con los ojos ya lo verás lo bonito que es cuando ya esté terminado y te lo lleves para tu casa y tú lo miras pero ahora tienes que ver lo cómodo que te queda para eso no necesitas verlo necesitas tocarlo entonces con ese tipo de premisas una vez que haces eso no tienes mayor problema te viene una persona y te dice mira voy a cambiar de te viene una persona y te dice no es que me toca aquí o me esto aquí o tal le vas corrigiendo y llega un punto en que ya te dice no es que ya ya no sé qué decirte ya llega un punto en que se queda sin palabras ¿entiendes? ya no tiene nada que achacarle al principio siempre hay algo joder es que aquí me toca me molesta aquí y según le vas corrigiendo llega un punto bueno ¿qué dices ahora? a ver y ya no sabe qué decir cuando empieza a no saber qué decir es que ya está la cosa más o menos bien bueno tenemos tres preguntas más vamos con la primera te dice Eduardo de Argentina que ya te pregunto antes dice ¿cómo avalúas la importancia del peso final del rifle tanto en pistón como en PCP? a ver en pistón y en PCP es completamente distinto en pistón el peso siempre te te facilita o sea el peso tiene el componente de que cuanto más pesado es más más incómodo de llevar más lo ideal era llevar una carabina de dos kilos y que no pasase nada pero en pistón el peso lo que hace es que absorbe la patada que da el 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 rifle o sea absorbe el golpe cuanto más peso mejor en pistón para ti en pistón sí siempre y cuando lo puedas llevar siempre y cuando lo aguantes en sentado en postura FT no es mayor problema de rodillas ya empieza a complicarse y de pie ya se complica mucho por ejemplo este esta carabina pues cuando esté montada no andará muy lejos de de siete kilos y medio por ahí es un pistón es una TX en PCP en PCP cuanto menos peso no te digo que mejor pero una carabina de de cinco o seis kilos en PCP está muy bien o sea a mí si me dijeran tú en tu carabina preferías un kilo menos si yo tengo siete doscientos en mi carabina si pesase seis kilos para mí mejor pero bueno pero es que llevo lo que tengo que llevar y pesa eso tiene el peso que tiene el visor pesa lo suyo si me dices que podía quitar de de mi carabina pues de lo que tengo no quitaría nada si quieres quito el barniz o quito ¿entiendes? o sea que como resumen para ti el peso el exceso de peso o el más peso ayuda en el pistón y el menor peso ayuda en el PCP para ti ayuda de de llevarlo no es lo mismo tirar de pie con una carabina de seis kilos que con una de siete a lo que voy es que crees que no le da prestancia al tiro de sentado por ejemplo tener más kilos en un PCP ¿no? en un PCP no en un PCP no yo de hecho ya ves que yo los cuerpos de las carabinas esto es muy escueto o sea esto no tiene nada y eso que este no lo tengo vaciado normalmente ahora los vacío por aquí para quitarles peso no pesa mucho pero es que lleva se lleva tanta historia tanta cosa que al final coge el peso bien tenemos otra pregunta de Roberto Cristian que también había preguntado antes que dice para pasar de rifle de pistón a PCP ¿qué marca o modelo recomendarías? entiendo que la pregunta la hace que te puedes comprar que luego te sirva para ir mejorando poco a poco y que no tengas que cambiarlo en el futuro a ver me hablas de cambiar de pistón a PCP correcto vale bueno yo no sé las marcas que tendréis por ahí por Sudamérica y tal hay de todo pero es carísimo a ver hay de todo pero es carísimo hay lo mismo que en Europa pero al doble de precio al triple pero a ver hay de todo llega hasta mira yo de lo que de todo lo que conozco hay carabinas a ver una cosa es el tirador un tirador hay tiradores de muchos tipos entonces hay tiradores que no van a llegar a campeones del mundo entonces no necesitas una carabina la octava maravilla no necesitas una tomas para hacerlo muy bien para llegar a tus límites ¿qué carabinas para mí son las más fiables así a grosso modo a nivel general? la Stair y la 100 la Beirauch ¿por qué te digo esto? porque son las carabinas que yo una carabina de estas de segunda mano no tengo ningún problema en comprar una Stair tú la compras de segunda mano y puede tener alguna cosa mal pero siempre es o sea siempre lo puedes solucionar de una forma más o menos fácil siempre es subsanable otras carabinas puedes comprar una carabina que falle de no sé qué y no puedas arreglarlo una Stair o una 100 sí la vas a arreglar hay otras como por ejemplo la la TM1000 la RAU es una carabina muy sencilla tiene pocas piezas es muy fiable dispara muy bien es un poco pesada la culata de origen es una muy buena culata es convencional no tiene la ergonomía de esto que suelo utilizar yo pero yo me iría a esas entonces ¿qué carabina pasar para pasar de pistón a un PCP? yo primero estudiaría el presupuesto y yo no yo no bajaría de la calidad de una 100 o de las prestaciones de una Beirauch 100 ¿por qué? porque hay carabinas en el mercado que sí son más baratitas valen 500 euros 600 euros pero al final vas a ir a un PCP de ese de ese porte y en unos meses vas a estar cansado del PCP porque no es fiable te empieza a perder hoy te pierde de aquí hoy te falla de allá tienes que trastear mucho con ella entonces un PCP no hay que trastearlo nada yo el PCP este naranja que habéis visto antes yo lo tengo desde hace unos años y yo le he cambiado una junta hace unos días nada más le he abierto le he cambiado una junta y ya está cuando vas al campo yo no hago ni puesta cero ya sé cómo está claro voy todas las semanas entonces no lo toco eso te da mucho no es como un pistón por ejemplo todo el que tiene un pistón que si me ha bajado la potencia que si ahora lo tengo que abrir para no sé qué que si le voy a poner una arandela que me ha cambiado el POI eso termina cansando lo ideal de una carabina es que no la toques siempre está igual y ya está eso es lo bonito entonces tienes que ir a una carabina de un cierto porte más vale gastar una vez que dos si tienes presupuesto como para una stay cómprate una stay no tengas miedo a comprar una stay de segunda mano que sepas que está más o menos bien o que sepas de quién es o tal si tiene alguna cosa es fácil de reparar o sea hay mucha gente que que te sabe arreglar una stay una 100 ya te digo es una opción la mitad de precio pero pero es una muy buena opción yo siempre digo que aquí en España una veira ocho una 100 vale 1000 euros y una stay vale 2400 hay 1400 euros de una stay a una 100 no para mí no hay 1400 euros el precio sí hay 1400 pero en prestaciones de una otra no tienes 1400 euros de diferencia yo cuál prefiero de las dos prefiero una stay pero calidad precio es mucho mejor una una 100 calidad precio con una 100 puedes hacer unos resultados muy honrosos tiene esas tres esas tres pegas la veirao y eso que hablo mucho de veirao pero yo no tengo nada que ver con veirao siempre he tenido una 100 esta que tengo ahora es la tercera o la cuarta tiene esas esas tres pegas que es muy fea la culata lo ideal es cambiarla o reformarla es muy larga hay que cortarle el cañón tiene dos cañones uno de 60 y uno de 42 el de 42 se hace un poco corto y el de 60 es muy largo un 48 50 está muy bien es cortarlo es sencillo y luego nos das una pistita porque por ejemplo Wayrouch acá en Uruguay tenemos tenemos representante alguna HW100 ahí compitiendo en PCP16 aquí en Uruguay pegando bastante alguna como está otra con culata cambiada otra con culata aluminio bueno acá como todo el mundo en el momento empiezan a tirar un poco ya las desarman y ya empiezan a investigar con un montón de cosas y bueno esas que tú dices creo que a casi todos los países de Latinoamérica a un precio o a otro porque esos precios que tú dices de mil euros y esas cosas eso aquí te informo Josecho que no existe o sea valen mucho más son complicadas de entrar pero bueno el que le gusta se aprieta un poquito más y consigue consigue meterla en el país de una forma o de otra pero bueno tengo mira tengo acá una pregunta que no sé cuál es te la va a hacer él porque no nos cuenta simplemente pide permiso para entrar de alguien que tira con una con una con una no sé cuál es el modelo pero bueno Andrés Bula de Uruguay prende micro prende mira míralo con la chapela ¿cómo estás Josecho? dime dime acá estoy con la con la chapela como decía José te quería hacer una consulta con respecto a lo que veo en las carrilleras que haces vos por lo que veo son como un guante digamos como que te agarra como una mano y no como las de tiro olímpico que son más de 90 grados digamos que te agarra más el cómulo quería yo por lo menos en lo personal siempre parto de lo que es de la parte de muchas cosas técnicas de lo de tiro olímpico porque considero que son gente que está en esto hace bastante más tiempo y quería saber qué ventajas vos le encontrabas de las carrilleras esas más tipo guante a las tradicionales digamos de tiro olímpico hombre las de tiro olímpico a ver siempre se tira en tiro olímpico siempre tiras en la misma postura siempre tiras igual en esto no en esto unas veces tiras para abajo otras tiras para arriba tiras de frente posturas raras y tal y esta es una es una carrillera que es para tenerla que te quede más cómoda a la cara y puedas tirar de varias posturas de hecho tú ya ves que yo en estas aquí ahora no tengo ninguna bueno en la otra esta yo esta parte la suelo hacer recta en esta tengo este pequeño rebaje pero esto siempre lo hago recto para poner el pómulo ahí yo aquí por ejemplo lo pongo aquí esta es una carabina que ya no utilizo en la otra lo tengo recto pero esto ¿por qué lo pongo así? porque la cara siempre la pones en el mismo sitio las de tiro olímpico suelen ser un listoncito recto siempre ponen es que siempre tiran en la misma postura no andan así ni ni para aquí ni para allá entonces por eso las hago así impecables muchas gracias por la por la aclaración vale tenemos chapeldunes por aquí también ya viste que aprenden rápido con la con la chapela jose ahí está perdón era para no para no salir yo siempre tan feo ahí mientras pregunto solo con la voz no 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 tenemos más preguntas por ahora jose si yo una no vi quien habla hola 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 jose hoyos ah hombre jose prenda usted su cámara hombre es que estábamos aquí lamentablemente hoy de de luto con un vecino pero bueno bueno a ver a ver si se ve ahí está mi chapela también hola no te vemos escuchamos pero no te vemos ahora sí hoy estamos chappe nhất parezco la novicia rebelde pero bueno mira perdón jose esto que decías que habían tres fallas que le veías a las hw ve que en algún momento creo que le hemos hablado y te cortaron decir la tercera, que cuál sería por favor. A ver, mira tiene, yo a la 100 le veo tres una es la largura el cañón, el de 60 la culata de serie con el cañón de 60 queda la carabina muy larga es extremadamente larga y si le pones silenciador ya ni te cuento ya que parece una caña de pescar otra es que la culata salvo la Montecarlo, la Montecarlo no está mal es una culata para caza, no es de EFT, es bonita no es fea, pero por ejemplo la tumbol es horrible tú si miras documentales de la primera guerra mundial ves ese tipo de culata, por aquel entonces es horrible de fea, desde mi punto de vista y otra es que es pesada el depósito ese que tiene de acero le penaliza bastante, es un buen depósito tal, pero es muy pesado si le cambias le quitas el depósito de acero y le metes uno de aluminio te quitas casi medio kilo que es mucho quitar en una carabina yo a la mía le quité 460 gramos me parece que le he quitado con el depósito más lo que le quitas 10 centímetros de cañón que le he quitado yo y la culata que está aligerada y tal pues le quitas un peso perfecto ok bueno muchas gracias de nada hasta luego saludos igualmente bueno José ponte ponte también tu cámara creo creo que no tenemos ya ninguna consulta más chicos si no hablen ahora o callen para siempre y José te dejo con tu amigo Josecho para que le des bueno yo voy a aprovechar para darte las gracias Josecho por haber perdido el tiempo y compartirlo con nosotros este ratito es una manera que este encierro nos ha traído a todos que en vez de separarnos nos ha juntado un poquito más al poder engancharnos a través de internet cosa que a veces las cosas malas traen estas cosas buenas y a Jose ese hombrecito loco que se le ocurren todas estas ideas yo solo yo como digo yo solo lo ayudo un poquito y de vez en cuando le tiro de la cuerda para atrás porque a José para adelante no hay que tirarle ya sabes solo hay que tirarle para atrás un poquito entonces bueno muchas gracias del otro lado del charco Josécho ahora te dejo con José para que te despida y ha sido un placer tenerte por aquí a ver si nos vemos pronto que yo también tengo ganas de ir por allí de nuevo a ver a mi familia y a veros a todos vosotros vale bueno un placer José bueno os dejo José muchas gracias muchas gracias a todos han sido otra vez casi dos horas esto nos encanta José espero que hayas estado a gusto ya has visto que la gente deseando preguntar deseando aprender creo que ya habéis visto lo tranquilo que es José es un tío como la copa de un pino es una persona que en este mundillo del Ciel Target tan pronto te fabrica piezas en aluminio te fabrica culatas vas a su casa te invita a un café y de paso te llevas unos cuantos tintes para un mueble que le has dicho que quieres hacer en casa y él mismo te dice pero dale esto y dale lo otro y un tío que ya ha jubilado como lo veis 60 y tantos largos tacos pero no se corta un pelo en coger una hoz una guadaña decirle a todos que hay que pagar un pequeño tributo al campo de tiro que antes de pegar unos tiros cuando se va a entrenar hay que dedicarle 20 minutos media horita ahí a cortar las hierbas a colocar alguna estaca a poner algo cosa que él sí lleva muchas cosas a casa para trabajarlo en casa y y luego llevarlo al campo de tiro y ponerlo y luego en lo personal pues es un tiro enorme es de esa gente que merece la pena en esta aflicción y ¿No has destacado los colores? No, es verdad Josecho mira yo creo que si algo tenemos que acostumbrarnos Josecho es a decir a mucha gente que es gente de chapela buruan que lo que significa es que con una chapela que con solo una chapela en la cabeza es suficiente para andar por el mundo pues yo creo que hay que decírselo y hay que decirlo además públicamente que es como se tiene que decir todas estas cosas así que sin más Josecho muchas gracias de verdad te ha sido una gozada y eso que ya sabes que a mí esto de los cachivaches no es que sea lo mío pero joder me ha encantado escucharte me ha encantado escucharte vale Jose bueno pues nada ha sido un placer bueno pues nada ya está Jose ¿una foto de grupo o qué? por supuesto ahora vamos a prender todas las cámaras como hacemos siempre o el que quiera porque no pasa nada por ser feo porque somos muchos feos no hay ningún problema pera pera que se vayan prendiendo camaritas que por feo gasto solo de portugal hola a ver a ver a ver ahí viene tenemos a varios de Chile Gonzalo mira Gonzalo quiere que lo entrevistes Gonzalo quiere que lo entrevistes Jose gracias hay mucho ruido por ahí en algún lado foto grupal ya la voy a subir para grupo a ver vamos en 3 2 1 para foto ahí está bueno chicos muchas gracias a todos nos despedimos cerramos la sesión y subimos el vídeo cuando podamos gracias a todos chao